Hola, muy buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Por fin es viernes. Es viernes y el cuerpo lo sabe. El cuerpo sabe que necesita un relax, unos dreams. Tenemos que salir a relajarnos. Cuéntenme, ¿qué van a hacer este fin de semana? ¿Dónde se van a ir? ¿Cómo lo pasan? ¿Lo pasan con la familia? ¿Qué van a hacer? Y bueno, ayer que se arma la de Dios es padre. Ay, no, cuánto chisme, cuánto argüende, cuánto relajo. Y bueno, quiero aclarar, quiero aclarar una cosa. Yo desde un principio yo les dije que yo no soy periodista. Yo simplemente veo las redes sociales y a mí me gusta el chisme. A mí me gusta ver qué es lo que pasa con los artistas. Y pues me gusta comentar. Como de esas veces, hagan de cuenta que yo aquí hablando con ustedes es como si ustedes estuvieran aquí platicando conmigo. Como cuando vas a las tortillas y estás formado en la cola, pasa la amiga y le dices, ven, ven que te tengo un chisme. A veces no sabes bien ni el chisme, pero ahí está uno chismeando. Entonces, así es este concepto. Para que no diga, no vayan a pensar que yo este, sí, pues no, no doy bien la información. Y por cierto, me quiero disculpar porque ayer mencioné que el dueto que había hecho Fuerza Régida era con Gerardo Ortiz y no es con Alfredito Olivas. Lo que pasa que estaba viendo las redes sociales, el Instagram y vi que Gerardo Ortiz anda en Cancún y con no sé si anda preparando alguna canción, algún sencillo que tiene mucho tiempo que no saca sencillo, no saca canciones. Y a mí me gusta su música. Perdón, 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 Alfredito, perdón, Fuerza Régida, perdón, este Gerardo Ortiz. Pero pues bueno, para todos los que les gusta la música del regional mexicano, ya está la canción, ya está la canción de Fuerza Régida y de Alfredito Olivas. Alfredito Olivas, que me encantan mucho sus canciones, la verdad a mí. Y bueno, ¿por dónde empezaremos? ¿Por dónde quieren empezar? Porque pues ayer estuvo de locos. Y bueno, yo quiero, ya quiero chismear pues, quiero, ayer estaba viendo, quiero chismear, quiero empezar. Este, chicas, este, ayer, ayer en la noche estaba viendo un video de Yerimua, donde ella sale muy mal, sale, ay no, sale muy mal, sale muy mal la mujer, sale muy triste, sale llorando. Y, y diciendo pues, la violencia que sufría con este, con esta persona, con Brian Villegas, sale a hacer pamponas. Y, y pues que sufrió, sufrió golpes, sufrió, este, pues mucha violencia, mucha violencia psicológica, física. Entonces, este, ustedes, ¿qué opinan, chicas? Las que son fan, fan de Hueso Corrado, de, de Yerimua, ¿qué opinan acerca de, de esto que ayer comentó? No, que como, miren, como uno a veces, bien dice, a la persona la conoces cuando te separas de ella. Y miren todo lo que ha surgido. Yo recuerdo cuando, que todavía el año pasado, cuando esta Yeri se peleaba con la, con, no se peleaba así, pues así, mucho, pero sí se decían sus dimes y directes. Ustedes, ustedes llegaron a ver como cuando le aventaba sus indirectas a la ex de este muchacho y, y como lo defendía, como todo, como el amor ciega, apendeja a uno. A ustedes, ¿qué piensan? Como uno se apendeja tanto, ¿verdad? Como uno pierde la cabeza, defiendes lo indefendible y, y como a veces hay personas a nuestro alrededor que nos dicen, mira, que este hombre no te conviene, este hombre es así, este hombre es acá, que te puede pasar lo mismo lo que le pasó a su sex. Y no, 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 a veces no, no, no entra en razón, le entra por uno y le sale por el otro. Ya nos gusta a veces la mala, la mala vida. Pero miren lo bueno que ya lo dejó, lo que necesita ella es mucho amor, mucho apapacho por parte de su familia. También necesita, yo pienso que una terapia para sacar todo, todo, todo lo que trae, recuperarse y pues bueno, seguir, 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 porque la verdad eso está muy mal, todo lo que ella pasó. Y miren, yo vi, hace rato estaba viendo que varias influencers han salido a declarar, a declarar que, bueno, no a declarar, en sus en vivos han dicho que la apoyan a ella porque ellas llegaron a ver la violencia que este hombre le hacía físicamente. Incluso Evelyn, la mamita Hernández, del clan de las perdidas, dijo que ella, ella y esta Grecia Monzón, este, vieron cuando él la desgreñó, chicas, la desgreñó, le dio su zarandeada, le dio su, como dicen, su chocomilazo, así. Y este, y que ellas se le pusieron, que le dijeron que no, que no, que no fuera tan perro, que cómo se le pudo, le puede pegar, pues, cómo la puede jalonear y jalarla de las greñas. Y miren qué bueno que ellas estaban ahí, que vieron y que la defendieron. Otra persona que también vi, más no recuerdo su nombre, hace rato la estaba buscando, es esta chica también influencer, que tiene su pelo, su pelo rosita, que a veces sale en las mañanas así como a motivar a todas las mujeres a hacer ejercicio, que dice, qué onda, hijas de la chingada, ya levántense, si saben su nombre, pásenmelo, pónganmelo, por favor, se me olvida su nombre, pero ella, ella también mencionó, este, la, que a ella le tocó ver cómo este hombre la, la, la agredía, pues, también físicamente, y que era un desgraciado con ellas, con ella, pues. Entonces, miren, que le dé gracias a Dios, que se deshizo ya de él, que ya no tiene ninguna relación, y que pronto va a salir de eso, porque ella una vez le dijo, ella una vez dijo en un en vivo, yo de amor no me muerto, ni me voy a morir. Y efectivamente, nadie se muere de amor, mujeres, nadie, así es que si alguien está sufriendo alguna violencia, dejen, dejen a esa persona que nada bueno les va a traer, déjenlo. Y miren, este, a todas las que son fan de Yeri, que por lo regular sus fans son adolescentes, porque ella es muy, muy joven, entonces su público es, este, de muchas chicas que ahorita están en la adolescencia, y reflejense, y véanse en el espejo de ella, o sea, vean todo lo que ella ha pasado, toda la violencia, para que ustedes se pongan truchas, niñas, pónganse truchas, acuérdense, que a veces un empujoncito, un ay no me fijé, un jaloncito, un jugueteo de estarse llevando, luego pasa algo más grave. Entonces, hay que respetarnos cuando, cuando estemos, cuando, bueno, cuando hemos estado de novios, debe de haber respeto, porque a veces no sabes lo que nos espera cuando ya estás casado. Entonces, miren, lo bueno de todo esto es que ahorita, como ella dice, sus círculos de amigos es, es otro. Ella está muy bien, dice que está muy bien, que, o sea, que sí se siente todavía dolida, que se siente todavía, pues, mal por la situación, pero pues, mira, yo la veo que le echa muchas ganas. Es una mujer que se me hace muy inteligente, muy lista, y, bueno, ya ven que ya les había dicho, la, creo que el lunes, no me acuerdo, no recuerdo si el lunes o la semana pasada, que ella había comentado en un en vivo que tenía, que tenía un contrato con una televisora. Pues, ya, ella ya lo confirmó, ya dijo que sí, que tuvo un, que tiene un contrato con Televisa en un programa, pero no dijo qué programa era. Entonces, este, que porque no, todavía no tenía la autorización de decirlo. Y, pues, miren, vienen cosas buenas, vienen cosas bonitas para ella, que disfrute su momento. Y, pues, bueno, ya la estaremos viendo a ver en qué programa será, y, pues, mucha suerte. Y después de eso vendrán muchas más, muchas más. Y como ayer les dije, mujeres, no hay que atacarnos, no hay que agredirnos, al contrario, tenemos que apoyarnos. Hoy en estos tiempos, la mujer sufre, o estamos sufriendo, una situación muy cabrona, mucha violencia hacia las mujeres, mucha mujer desaparecida, y eso debe de parar. Es una situación muy, muy, muy grave, ¿ok? Y, pues, bueno, pues, mucha, mucha suerte para ayer, y ya la estaremos viendo a ver en qué programa estará. Quiere decir que entonces no va a estar en la casa de los famosos, como se había dicho. Y, pues, mucha suerte, y que ojalá que salga adelante de toda esta situación. Y, pues, bueno, a este hombre, pues, no creo que le dure mucho la fama con todo esto. Y lo que debería de hacer es que, mira, que se calle, que se calle ya. Él solo se está poniendo la soga al cuello. Ya cállate, hombre. Ya, 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 ya. Ya. Ya estuvo bueno. Uy, no, es que me... Miren, yo soy una persona muy mal hablada, la verdad. Digo muchas palabras. Mi esposo se enoja porque soy muy mala, muy mal hablada. Y si ustedes supieran todo lo que yo quisiera decir, pero me da pena también decir malas palabras y, pues, que ustedes me escuchen, ¿eh, da lo mal hablada que soy? Pero me pone de malas esas situaciones, esas personas que son abusivas y, sobre todo, con las mujeres y con los niños. Porque mucho más con los niños también, con los niños me prendo, haz de cuánta me sale lo peor de mí cuando me entero de una situación así. Y, pues, bueno, pasando a otro tema, ya, ¿qué tal, qué tal, qué tal el problema de Jorge Carvajal, de este señor, el doctor Luque? Que, este, pues, miren, yo ayer subí un video, ya ven que les dije, que yo, yo, este, yo no había visto bien el video de Chisme no like y tampoco bien había sabido lo que Jorge Carvajal. O sea, si había visto, bueno, miren, voy a empezar para que me entiendan y no me enreden porque yo me enredo a veces mucho y quizás no me entiendan. Permítanme tantito. Creo que el lunes o el martes, no recuerdo bien el día porque a veces no sé ni en qué día vivo, Jorge Carvajal comentó en su programa de Productora 69 lo de Jorge Luque, ¿verdad? Ahora, él dijo, como de esas veces, que él ahí en sus vacaciones se había encontrado a alguien, ya se los había yo comentado, y que agarraron el chisme bien sabroso. Yo creo que la persona que dijo, ay, que te tengo un chisme, y pues la Jorjito le dijo, ay, pues cuéntamelo, lo quiero saber todo, y pues estuvieron que bla, 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 que bli, 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 pues yo creo que Jorge dijo, hijos de la fregada, ¿a poco sí, a poco no? Y pues ándale, pues yo creo que él le interesó el tema, se le hizo interesante, y pues bueno, él lo comentó en su programa. Yo pienso que él no tenía conocimiento de que chisme no la hay, hace un año, no recuerdo bien, ayer se los dije, hace un año o dos años más o menos, ellos habían hecho una investigación de este señor, de este doctor. Porque, este, a lo contrario, yo creo que Jorge Carvajal, este, lo hubiera comentado, ¿verdad? Yo creo que él no tenía conocimiento de eso. Por eso yo ayer les dije que cuando yo escuché a Jorge Carvajal, a mí se me vino a la mente la investigación, porque yo la vi, no fue una investigación ni de uno ni de dos días, ¿ok? Fue como una investigación de, no sé, de unas dos o tres semanas donde tuvieron a las chicas que fueron afectadas por este doctor, también pasaron cuando lo, cuando lo agarraron, todo lo que encontraron en su clínica, el, ay, perdón, en su dinero, el dinero, creo que también le encontraron medicamento que aplicaba, que les aplicaba a las chicas, les, les, le encontraron, pues miren, ya saben, ¿no? También les, le, le encontraron, pues sustancias no, no buenas. Entonces, este, pues bueno, se armó ahí un zafarrancho y todo. El hombre fue a la casa, fue a la cárcel y pues miren, cuando Jorge Carvajal sacó la nota, yo pienso que ni Chismenolay, ni este señor que ahora anda ahí, este, haciendo más argüende que nada, que ni los afectados, el mentado rey grupero, este, sabían que este doctor ya había salido, ya estaba libre, o sea, que ya había salido de la cárcel. Entonces, este, yo que pienso que se dan cuenta por medio de Jorge Carvajal que este hombre ya había salido y fue cuando vuelven a retomar otra vez este tema ellos. Entonces, miren, simplemente por dar una nota a Jorge Carvajal en su programa de Productora 69, todo el zafarrancho que se vino a hacer, todo el argüende que se vino a suscitar. Por una parte, como Jorge Carvajal mismo ese día lo dijo, él nunca, él no está, él no está diciendo si el doctor es inocente, es culpable, él, él, él mismo dijo, yo no sé quién diga la verdad, yo no sé quién, él no está defendiendo a nadie, yo no sé quién diga mentiras. Él quiso, quiso hablar con este doctor, a lo cual él dice que él le hizo una llamada y que no, que no, este, que sí le contestó, pero que no le quiso dar una entrevista porque sus abogados le dijeron que no podía hacer declaraciones, pero que él pronto, este, iba a sacar todo a la luz, ¿no? Entonces, pues miren, él tiene su derecho, el derecho de defenderse, el derecho de sacar sus pruebas, y pues bueno, el otro metiche, argüendero igual que yo, que no tiene vela en el entierro, que es el, este, el, el rey grupero, que no sé ni a qué se dedica, no sé si es actor, es comediante, no lo sé, no lo sé, no sé qué sea, la verdad, no sé qué sea. Entonces, el otro ya queriendo demandar a Jorge Carvajal, ya diciéndole que es un pseudo periodista y insultándolo, a lo cual ayer Jorge Carvajal en su programa lo puso en su lugar, le leyó la cartilla, le dio este, le vociferó, le, este, le cantó su precio, y qué bueno, qué bueno que nuestro Jorge no se deje, que no se deje, bueno, él nunca es una persona de cada, ya lo conocemos como es, él a todo lo que, a todos los que lo agredan, él se va a defender, él no necesita que nadie lo defienda, él mismo lo ha dicho, él tiene lo suficientes para defenderse, y qué bueno, qué bueno que ayer le cantó su precio a este hombre, y que este, y que le dijo que si lo quería demandar, que lo demandara, que allá lo verá en los tribunales, y pues bueno, ya veremos qué pasa con esta, con esta, con esta situación, pero fíjense, fíjense cómo es uno de argüendero, ¿verdad? Cómo es uno de argüendero, este, ni vela tienen el entierro, ni él ni siquiera es afectado, que si hay personas afectadas, mismo Jorjito Carvajal dijo que su canal estaba, para que los afectados hablaran pues, y quisieran pues pedir ayuda por medio de su canal, o sea que él podía pues entrevistar a las personas afectadas para, para ver que, que realmente pues este hombre si les hizo daño, ¿verdad? Y como él dijo, no se acerquen a otras personas, que lejos de ayudarlas, simplemente los va a afectar, o se va a aprovechar de, 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 de la situación. Yo pienso que este hombre, el rey grupero, lo único que quiere es llamar la atención, quiere los reflectores, igual que Alfredo Adame, igual que Núrca Marcos, igual que toda esa gente, como dicen, este, que se sienten estrellas, y al final de cuentas son estrellados, que ya no los pela nadie, ya no los pela nadie, ni quieren estar en el ojo del huracán. Entonces, pues bueno, ya veremos qué pasa con esta situación, ya veremos qué, qué sucede, si sí se hace la demanda o no demanda, pero pues miren, como Jorge Carvajal es una persona muy, muy preparada, entonces él, él dice que a él no le da miedo, él dice que a él no le da miedo, y pues bueno, ya veremos. Ya veremos, pero no creo que no, que, que, que se quiera meter con Jorjito, y pues bueno, como les digo, a mí me gusta mucho su programa, a mí me gusta mucho su programa, me gusta verlo, me gusta escucharlo, me gusta como, como dice las notas, y pues tienen todo, todo, todo mi apoyo, porque hay público para todos, todos tenemos, no es, todos tienen su público, Jorge Carvajal y el Filip tienen su público, Chisme No Like tiene el suyo, Angélica Palacios tiene el suyo, este Inés Moreno tiene el suyo, o sea, Ventaneando tiene el suyo, entonces chicos, no hay que ponernos a pelear, no hay que ponernos a decir cosas entre, a, a, a las otras personas, no, hay que respetar, ok, y apoyar, pues apoyar a nuestro gallo, cada quien apoya, quien quiera, pero bien, pacíficamente, ok, nada de agresiones, y pues bueno chicos, ahí les tenía otro chisme, no recuerdo qué chisme era, déjenme ver, porque yo a veces veo y tomo captura, y ya después digo, ay, voy a hablarles de este chismecito, déjenme ver, déjenme ver, es que se me va, a veces el avión bien feo, no crean, la edad, ay, ya sé, ya sé de lo que les iba a hablar, bueno, ¿quién ha visto la serie en Netflix? Una serie española que se llama, miren, creo que se llama Skate Rojo, así está, les voy a poner una foto para ver si ustedes la conocen, la han visto, yo pienso que sí la han visto, porque sí ha sido un poquito, este, he visto que salen varios TikTok, salieron varios TikTok en su primera temporada, miren chicos, ¿sí la ven? Ah, pues esta serie, ya ven que salió la primera y la segunda, donde sale Miguel Silvestre, un actor muy conocido, tanto en México como en España, y pues bueno, ya va a salir la tercera temporada, yo soy fan, 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 fan de esta serie, y la estoy esperando con ansias, realmente yo me la chuto en un día, en un día, no quiero moverme del sillón, porque a mí me gusta, este, verla, y más porque, porque, ay, no, no, no sé, quiero una, quiero, quiero, quiero un capítulo, y luego quiero otro, y luego quiero otro, hasta que la termino, así es que bueno, pronto saldrá esta serie, este, ya veremos cómo viene, no soy tan fanática de, 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 o sea, sí me gustan las series, pero no soy así tan fanática de que sale una temporada, o sea, que ya cuando salen varias temporadas, ya como que me enfada, me enfada, porque a veces ya no saben ni qué poner, como que se les va el hilo, como que ya, 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 y por cierto, otra temporada también que sale, que se estrena, que Telemundo, el día, el día 17, el día 17, que es el martes, pues va a tener dos estrenos, la serie del Señor de los Cielos, temporada 8, creo, a ver, aquí también la tengo, creo que le tomé captura, ay no, yo vi la primera, la primera, la primera temporada me gustó, la segunda también, ya la tercera, ya la tercera chicos, como que ya no me llamó mucho la atención, como que también le han metido mucho, a veces no sabes ni quién es quién, sí dice, el Señor de los Cielos 8, ¿quién ha visto todas, 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 todas las, todas las temporadas, ¿quién las ha visto? ¿Les ha gustado? a él es muy buen actor, aparte de guapo, es muy buen actor, pero, no, 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 no me gusta, o sea, no, no me llama ya la atención verla, pero hay muchos que es de, de, de su gusto, y pues bueno, va a empezar, va a empezar ya este 17 de enero, el Señor de los Cielos, con el Señor Rafa Maya, y pues bueno, va a empezar también la Casa de los Famosos, ya veremos qué chismes nos traen, qué argüendes, quién se, quién se, quién se va a, quién se pelea contra quién, y pues bueno, chicos, ya veremos qué pasará, por lo pronto es todo, yo los dejo por el momento, por este momento, y pues espero que tengan un bonito fin de semana, que se la pasen a gusto con su familia, que descansen, que lo disfruten, y pues bueno, ya veré si el sábado, el domingo, les subo, les subo un videíto ahí, like, y, ya el lunes, ya estaremos platicando otra vez, nuevamente, ok, bueno, pues hasta aquí el día de hoy, y bueno, les recuerdo que se suscriban, que compartan, que, que otra cosa, miren, vean, se me va el avión, que se suscriban, que den like, que compartan, y que activen su campanita, ok, nos estaremos viendo pronto, adiós, bye, 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 bye,